Trabajamos por una herencia corruptible o una herencia incorruptible. Hoy vamos a ver la herencia que nos dejó el padre a través de José y las características que el padre profetizó sobre José por medio de Jacob. Salud amados hermanos y amigos, bienvenidos a otra edición más de los estudios de Casa de Israel Yara y la porción de la semana. Esta semana nos toca la porción Valleji, Valleji es la porción que nos toca ahora y Valleji lo que significa y vivió y entonces vivió. Hablando acerca de la vida de Jacob, la pregunta que hago hoy día es una. Él vivió por una herencia corruptible o por una herencia incorruptible. Es bueno que nosotros vayamos pensando de acuerdo al trabajo que hacemos cada semana, cada día, cada hora, cada vez que salimos a la calle, qué estamos haciendo para merecer una herencia. Y merecer específicamente y especialmente una herencia que no pierda su vigencia, una herencia que sea incorruptible. Antes de entrar de lleno en el estudio, les quiero dar las gracias primeramente por haberme permitido llegar a sus hogares y permitirme acompañarles a ustedes durante su travesía a través de la escritura y su crecimiento espiritual. Gracias por considerarnos a nosotros y considerar nuestros estudios que presentamos aquí en nuestro canal. Si esto es una bendición para usted, no se olvide de suscribirse rapidito, apriete el botoncito de suscribirse, también la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subimos un estudio, además de darnos un comentario. Esquiva rápido un comentario ahí acerca de la herencia que todos nosotros estamos buscando, acerca del programa, del estudio. Estas cosas siempre nos ayudan para que el algoritmo de YouTube siempre nos publique, nos permita estar al frente delante de muchos de los estudios que siempre se consiguen en YouTube y en otros medios, en otras plataformas sociales. Nuestra congregación Casa de Israel Yara se congrega cada Shabbat a las 3 y 30 de la tarde. Le invito para que nos visites. La dirección está aquí abajito puesta en pantalla y allí nos podemos encontrar y adorar al Eterno juntos en la convocación, la convocatoria de la Asamblea cada Shabbat a las 3 y 30 de la tarde. 6 3 11 y OS 17 92 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida Central. Ahí nos puede visitar y visite nuestra página de internet www.israelyara.org www.israelyara.org Ahí tendrá toda la información. Además, vaya, lea los comentarios para que sepa dónde nos estamos congregando los caballeros y las damas mujer de valor. Bueno, vamos a entrar rapidito a la porción Baeji, que vamos a estudiar en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 47 del verso 28 en adelante hasta el 5026. Hoy me voy a enfocar en esta porción cuando Jacob bendice a su hijo, cuando Jacob bendice a José. La bendición que Jacob le imparte a José. Ok, antes de entrar ahí, le voy a dar un pequeño preámbulo. José, Jacob está a punto de morir y le mandan a decir que su papá pues ya está a punto de pasar, que por favor vaya a verlo. Y él lleva a sus dos hijos, Manasés, que Manasés significa Elohim me hizo olvidar, y Efraín, que significa fructífero. Efraín no significa prosperidad salvaje. Efraín significa fructífero, una persona fructífera. Ahora, esos son los dos hijos de José y muy importante que los tengamos pendientes. Elohim me hizo olvidar, la casa de mi padre. Ese fue el nombre que le puso José a Manasés. Y segundo, Efraín, que es fructífero. Cuando los lleva delante de su padre, su padre los va a bendecir. Y Jacob cruza las manos y bendice, le da el derecho a la primogenitura a Efraín. Y a Manasés pues le da también una bendición, que fue una bendición muy hermosa. La podemos ver dentro de un ratito. Pero José se molestó y se sintió incómodo. Dijo, pero es que ese no es mi primogénito. Mi primogénito es Dios. Elohim me hizo olvidar la casa de mi padre. Y tú considera estas palabras porque nosotros no nos podemos olvidar de nuestras raíces. La casa de nuestro padre. Por eso nuestra congregación es una congregación de raíces hebreas de la fe. Nosotros no somos raíces hebreas porque pertenecemos a una organización, sino porque no nos olvidamos de la casa de nuestro padre, padre Abraham, padre Isaac, padre Yaacov, Elohim, Jehová, el de los ejércitos. Esa es la casa de nuestro padre. No nos hemos olvidado. Segundo, Efraín es fructífero. La bendición y la primogenitura se le pasa a Efraín porque Efraín va a ser el que va a traer frutos. Los frutos, las obras que darán fruto de acuerdo a la misión, ok? De acuerdo a la misión. Siempre manténgase en mente cuál es mi misión aquí en la tierra. Cuál es mi significado? Para qué fui yo puesto en este tiempo, en esta oportunidad de vida? Qué hago yo aquí? Pues Efraín estás aquí para dar fruto, ok? Luego Jacob, que tiene la conversación con su hermano y con su hijo, perdón, y su hijo le dice, deja, le dice, Jacob le dice a su hijo, deja que este Manasés, yo sé que también va a ser un buen muchacho y va a dar buen fruto y va a ser una nación grande. Pero, pero Efraín, Efraín va a ser sus descendientes, serán muchas naciones. Él va a bendecir a muchas naciones. Eso fue lo que le dijo Jacob. So una vez él da esta bendición sobre ellos y los bendice a sus hijos, entonces comienza a hablar sus últimas palabras sobre sus otros hijos, sobre todos sus hijos e incluyendo a José. Ok, pero mire, esto una nota, un paréntesis. Esto es algo que yo siempre que me llaman y vamos a casa de personas que sus familiares están a punto de ir al descanso y que tienen esa lucha de que todavía no se van y vuelven y luchan y no saben por qué no acaba de morirse. Cuando las condiciones ya están todas listas, usted siempre dígale a esas personas, mira, si estás listo para ir al descanso, bendice a tus hijos, a cada uno por nombre. Habla con cada uno, envíale un mensaje a cada uno de ellos para que ellos, primero para que tengas descanso. Y segundo, para que sepas que tu bendición ya fue depositada sobre ellos y esa es la forma de uno despedirse cuando va al descanso. Y esto pues viene de esto que hizo Jacob aquí en los capítulos, en el capítulo 49 y 50 del libro de Génesis. Ok, cierro paréntesis. Ahora, Juan, vamos a ver la bendición que le da, que Jacob habla sobre José. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 49 del libro de Génesis, verso 22, capítulo Génesis, capítulo 49, verso 22. Dice, rama fructífera, ve la palabra ahí, fructífera, porá, o viene de la palabra pará, viene de la palabra prié, prié, o prié, ¿verdad? Poré, prié, cuando bendecimos el vino, frutos, prié, bore, perí, hagafem. Eso es la palabra fructífera, está aquí abajo, ve, pará, ser fructífero. Pero esa misma palabra, la palabra, perdón, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 26, cuando el padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo creó al hombre. Y luego en el capítulo 28, en el verso 28, le dice, fructificad, multiplicados, enseñid la tierra, sojuzgarla y tened dominio. Fructificados, pará, ahí está la palabra. Ahora, de hecho, le dice Perú, 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 es para decirle a todos ellos, o los hombres, o a la humanidad, que seamos fructíferos, ¿ok? Ahora, aquí en la bendición, Jacob claramente dice, José es fructífero. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Y miren la razón por la cual él es una rama fructífera, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí está la razón. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron, quiere decir que le lanzaron lanzas con flechas. Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Cómo se fortalecieron las manos de José? Por las manos del fuerte de Jacob, el nombre de Jacob, el fuerte de Jacob es Jehová. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, Jehová de los ejércitos, obviamente está hablando allí. Por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará. Por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, quiere decir, hijos bien nutridos. Eso es lo que quiere decir. Fíjese, que por el haber permanecido fuerte, mantener su arco poderoso, el Elohim de tu padre lo bendecirá. Bendiciones del cielo, bendiciones de abajo de la tierra. Hijos, frutos del vientre y frutos de hijos nutridos. La bendición de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Jacob tuvo mayor bendición que la bendición que tuvo Abraham e Isaac. Ahora, ¿por qué Jacob dice esto? Porque esta parte, esta bendición, no es solamente una bendición, no es una bendición como nosotros que queremos pensar, o perdón, déjame recapitular. Es una bendición como las bendiciones que nosotros pensamos. Nosotros caracterizamos las bendiciones de Jehová por la fructificación y la prosperidad. Quiere decir, tener casa, ganado, hijos, protección, nombre, estar en posiciones de importancia. Esas son cosas que nosotros consideramos que son bendiciones. Ahora bien, yo le pregunto a usted otra vez nuevamente. ¿Usted quiere una herencia que sea corruptible o una herencia que sea incorruptible? Y esa es la parte donde nosotros tenemos que siempre, todos los días, analizar cómo es que nuestra vida la estamos llevando. Si la estamos, estamos tratando de llevar nuestra vida de tal manera que agrademos a Jehová de los ejércitos, a nuestro padre, no por la bendición económica que él nos puede dar, sino por una bendición que va a ser incorruptible, que es incorruptible día tras día. Eso lo vamos a visitar en unos minutos. Vamos a seguir leyendo. Dice que Jacob tuvo bendiciones físicas más que sus padres Abraham y Isaac. Claro que sí, Jacob obtuvo la tierra de Abraham, la tierra que compró Isaac, más él compró más tierra, tuvo más posesión, tuvo la posesión de la tierra como tal. Él pudo ser bendecido en todas las cosas, ¿verdad? Físicas, materiales, además de tener hijos, muchos hijos. ¿Ok? Pero sus hijos, la bendición de sus hijos, y le aclaro, ¿verdad? La bendición, tener hijos no significa que es la gran bendición. Es buenísimo. Eso es lo que el padre quiere, que nosotros nos multipliquemos. Esa es la palabra multiplicación. El problema es cuando nuestros hijos no logramos guiarlos en el camino correcto y se nos alejan de nosotros. Si es una bendición física, es una bendición palpable, porque el padre le dio fruto al vientre de tu esposa, pero es una bendición que es corruptible. Tenemos que ir pensando en eso. Ok, vamos a seguir adelante. Dice, aquí, el verso 26, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, ¿ok? Míralo ahí. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esto, hermanos, tenemos que analizar bien, porque José sí tuvo bendición física, pero José tuvo una bendición aún mayor que aunque fue apartado de sus hermanos, aunque lo que se representaba su herencia, si se quiere, su herencia aquí en la tierra, la tierra, el ganado, el dinero de su padre, el nombre y el prestigio de su padre, aunque José podía haber tenido todas estas cosas, él fue apartado de sus hermanos, pero Jehová le dio una bendición aún mucho mayor. Y usted, algunas personas pensarán, ah, claro, le dio una bendición mayor porque lo puso al mando de Egipto. Esa no es la bendición más grande. Eso es tan corruptible que ya hoy en día, piense, lo que era un gran imperio mundial, que queda de ese gran imperio mundial de Egipto. Ok, piénselo bien para que usted vea que en realidad la herencia que José recibió fue mayor. Fue mayor porque fue una herencia fructífera. Fue una herencia que pudo multiplicarse y es una herencia que nadie se la puede quitar. Nadie le va a poder quitar a José esa herencia. Ahora, vamos a ver en el libro de Pedro, primera de Pedro, la carta de primera de Pedro, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vamos a leer lo que Pedro nos quiere, nos dice a través de la carta. Dice aquí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Eterno, del Elohim que vive, por la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y todo honor del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra de Jehová permanece para siempre. Más la palabra de Jehová permanece para siempre. Nuevamente, lo voy a leer de nuevo con detenimiento, porque yo quiero que usted se lleve esto para su casa. Que estemos luchando por la bendición correcta. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el espíritu. ¿Cómo obedecemos a la verdad? Mediante el espíritu. El espíritu es la idea que Jehová tenía inicialmente. El plan, el propósito del hombre. Génesis 1 completo hasta el 2, 2, 3. Capítulo 2. Génesis 1 completo hasta el capítulo Génesis 2, verso 3. ¿Ves? Jehová vio que todo era... Dígalo usted conmigo. Todo era bueno. Jehová vio que todo era bueno. Entonces, si Jehová vio que todo era bueno, esa es la idea inicial. Cada cosa en su función correcta. Cada cosa en su lugar correcto. Cada cosa con su significado correcto. Haciendo lo que él encomendó hacer. Haciendo lo que yo hice es bueno. No había nada malo en la creación. Cuando él forma al hombre, el hombre fue formado nada malo. Todo estaba perfecto. Y tenía la idea central. El espíritu de Elohim central estaba sobre él y caminaba con Jehová. Y esa era la idea inicial. Esa es caminar de acuerdo a la verdad. Luego el hombre se corrompe porque vio la fruta. ¿Se acuerdan cuando Eva vio la fruta que era deseable a los ojos y deliciosa? Cuando ella vio esa fruta, ella fue deseó eso. La corrupción. Herencia corruptible. Mira lo que dice aquí otra vez. Siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Qué es corruptible? La carne, las bendiciones. ¿Qué es corruptible? Las bendiciones de prosperidad, el dinero, la tierra, la comida, hasta los hijos son corruptibles. Pero lo que es incorruptible, que es de acuerdo a la palabra de Elohim. Mira lo que dice aquí. Permanece para siempre. Esto es importante, hermano. Permanece para siempre. ¿Por qué razón? Porque el resto de las cosas son temporeras. El resto de las cosas no duran nada. Se acaba. Se seca la hierba. Dice el apóstol o el enviado Shimon Kepha. Dice toda carne es como hierba y todo el honor del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra de Jehová, que es la verdad. La palabra del Eterno, que es la verdad, permanece para siempre. Entonces nosotros a veces cuando vemos, por ejemplo, y yo he escuchado predicadores montones, pastores, predicadores, especialmente estas congregaciones o estas iglesias de prosperidad, las mega iglesias y estos pastores que lo que enseñan no es que esté mal lo que enseñen. Es que le hacen tanto énfasis a lo corruptible, a lo pasajero, a tener la buena almohada y el buen carro y a tener buena comida, a lo corruptible. Y los he escuchado cuando ven hasta gente de raíces hebreas. Ok, qué importancia tenía la bendición de Jacob sobre Manasés o Efraín o es que la doble porción de la herencia, doble porción de la herencia. Se enfocan en la herencia, en lo que lo que van a recibir, pero no se enfocan en la responsabilidad. No se enfocan en lo que es ser responsable por lo que tú tienes que hacer, lo que se supone que haga. No que si lo hago, entonces soy bendecido. No es necesariamente eso, sino que son obras que producen para la posteridad, obras que cambian, obras que no se pueden corromper porque son obras que irán contigo. Cosas que tú te puedes llevar. Tú no te puedes llevar el carro de último modelo, la casa, no te puedes llevar el dinero, no te puedes llevar nada de esta tierra. La herencia que nosotros debemos fijarlo en lugar de mirar la historia de José y cómo Jacob cruza las manos y cómo bendice a Efraín y a Manasés y cómo las cosas que sucedieron en ese momento que a nuestra apreciación dice, pues claro, la bendición, la herencia, la tierra, las vacas. No, Jacob no está pensando en esas cosas. Él no tiene esa mentalidad. José no está pensando en eso tampoco. José está pensando en su primogénito, pero él, su conciencia no le enseña en ese momento. Yo estoy poniéndome los zapatos de José. Su conciencia no le enseña que olvidarse de la casa no es lo correcto. Olvidarse de su padre no es lo que tenemos que hacer. Al contrario, tenemos que volver a los caminos. El profeta Jeremías lo dijo claramente. Paraos en los caminos y mirad cuál es la senda antigua. Y andad por ella. Pero vosotros dijeron no lo haremos. La ley ya pasó. La ley es de los judíos. Ya no tenemos que ya no hay que volver al viejo testamento. El viejo testamento es un libro de historias, etcétera. No, no es así, hermanos, hermanos. No podemos olvidarnos de la casa de nuestro padre. Segundo, no podemos pensar que la herencia es física, que es dinero, que es casa, que es propiedades. Esa no es la herencia. Nosotros nos fuimos llamado a una herencia incorruptible, mucho superior a las buenas obras. Miren la bendición. Le voy a enseñar ahora la bendición que le dio Jacob a los hijos de José. Miren lo que dice aquí. Vino y vio Israel a los hijos de José y le dijo quiénes son estos y respondió José a su padre. Son mis hijos que los y me ha dado. Acercaos ahora a mí y los bendeciré. Ok, le está hablando ahorita de eso. Entonces, miren lo que dice aquí en el verso 18, Génesis capítulo 48, verso 18. José dijo a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Más el padre no quiso y dijo y dijo lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones, formará multitud de naciones, hará que muchas naciones sean levantadas, vengan a existencia. Multitud de naciones. Esto es importante, hermano, porque naciones es Goyim. Obviamente usted sabe ya eso. Cuando habla de naciones, habla de Goyim, que quiere decir no del pueblo de Israel. Y después dice formará. So Efraín tenía un llamado para levantar, elevar, formar, enseñar naciones enteras. No necesariamente, no solamente Israel, sino naciones que vengamos nosotros como naciones. Claro está. Si usted estudia los profetas, se va a dar cuenta que el mismo Efraín en su pecado, en su maldad, se apartó. Pero Jehová no quitó la promesa de Efraín, sino que Jehová siempre tuvo siete mil rodillas que no se doblaron ante Baal. Mire lo que termino con esto, hermano. Mire lo que dice en el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Jehová. Y la fe de Yeshua. Aleluya. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la ley, los mandamientos de Jehová, y tienen la fe que Yeshua tiene, la capacidad de obedecer de Yeshua. No por la bendición física, sino por el llamado, por la misión. Oye una voz del cielo y me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya, hermano. ¿Qué significa que tus obras? Sus obras siguen con ellos. Sus obras con ellos siguen. La iglesia inmensa que hiciste, el negocio, la empresa que fundaste, la escuela. El dinero que acumulaste. Yeshua dijo, tú vienes y construyes y siembras y cosechas y eres prosperado. Y cuando ves el grano, tú dices, wow, mira, tengo mucha bendición. Vamos a hacer algo. Voy a construir graneros más grandes y pondré ahí, acumularé y tendré. Y después Yeshua le dice, necio, mañana vienen a buscar tu alma. Y de quién será todo lo que tengas, todo lo que dejaste. La herencia va más allá de lo material. Lo que va contigo son las obras. Lo que va contigo, lo que va contigo es la fructificación que hiciste. La multiplicación del carácter. La santificación, la preservación de la palabra. La preservación de la misión de acuerdo al Espíritu de Jehová. Lo que José, aun cuando fue rechazado y fue empujado, lo que José, aunque fue asaetado, lanzado con lanzas, atacado con lanzas y despreciado por sus hermanos, mantuvo su fe, mantuvo su misión, porque entendió que era más de lo material, más de lo que, más allá de lo que podía recibir físicamente, había una herencia incorruptible. Y esa herencia incorruptible está en la palabra del Eterno, está en la verdad del Eterno, en la misión que el Eterno nos ha dado. Gracias por ver el video. Gracias.